¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, malos datos, malos datos que de momento, bueno, porque ahora se los he tomado bastante bien, pero ¿por qué? Porque para la toma de decisiones que pueden frenar estos datos todavía queda tiempo. Entonces el mercado lo que quiere es aprovechar ese tiempo antes del tortazo. No sé lo que están descontando o lo que están contando, pero me parece tremendo que el PC haya tenido los datos que ha tenido, que ahora los veremos, y el SP500 suba. Pues esto es el mundo al revés. Pero bueno, ya sabemos que los mercados son así, y nosotros también, porque decía Baltasar Castiglioni que por natural inclinación todos nos mostramos más prestos a censurar los errores que a loar las cosas bien hechas. Somos unos criticones, somos unas cotorras de narices. Y al final, efectivamente, lo que está mal hecho enseguida, por poco que esté, pero lo que está bien hecho, yo no sé la costumbre que tiene la gente, de no dar un like. ¿Qué cuesta dar un like? ¿Qué cuesta poner un... Buenas tardes, que no? Es increíble. No lo digo por mis vídeos, a mí sinceramente me la pela lo que pongáis, me la pela. Pero sí que es cierto que hay gente que yo lo veo y digo, hostia, qué buen vídeo. Hostia, es que pocos likes. Y solamente un clic. No sé, chicos. Creo que hay que ser un poquito más agradecido. Con lo que la vida nos da. Por eso, yo soy agradecido con lo que la vida me da. Así que estamos preparando. Estoy tomando ya notas, ¿vale? De lo que vais poniendo. Y la fecha límite, la fecha límite os la digo ya, para esa porra, con el resultado de aquí a final de año. Bueno, de aquí a final de año o no, a final de año, para el precio de Bitcoin. Os voy a ir apuntando en un Excel, para luego también hacer una media de lo que se haya hecho definitivamente. Pues evidentemente puedes cambiar lo que tú has puesto. Y me pones en un comentario, oye, yo dije que tanto, quiero cambiarlo a tanto, ¿vale? Me lo pones en un comentario y yo los voy a ir capturando todos. El premio está todavía por ver. El premio va a depender de lo que me vayáis diciendo todos. Unos han dicho que una clase, otros han dicho que un café, otros han dicho que no sé cuánto sea tosis, otros han dicho que sí un curso, otros han dicho que sí un script. Cada uno ha dicho lo que le convenía. Entonces, bueno, luego iré haciendo una media de qué habéis puesto y en función de eso, pues así lo haré, ¿no? El 30 de septiembre, ¿vale? Para tener tres meses, octubre, nombro y diciembre, para ver eso, ¿no? Es decir, hasta el día 30 de septiembre lo podéis cambiar. Os lo iré recordando poco a poco para que a nadie se le pase y que, bueno, pues que todo el mundo pueda de alguna forma participar. No sé si pondré un premio POND3, como hice la última vez. Es interesante, oye, que todos participen y está bien. Así que, bueno, bien, vamos a ver cómo está Bitcoin. Está la cosa, bueno, tampoco es, ¿no? Tampoco es patina cohetes. Ha habido una vela interesante, pero poca cosa más. Tampoco hay mucho que desgranar. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, suscríbete y dale a la campanita, que si lo dice mi niña es por algo, y dale un like, coño. No, os vais aquí. Pónme, ¿qué pasa que no? Y bueno, pónme sobre todo el precio que quieres a final de año, ¿vale? Luego, ya os digo, hasta el día 30 de septiembre se admitirán cambios. De momento, Bitcoin, ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos topado otra vez de nuevo encima con una confluencia, una confluencia importante. Línea de tendencia, 50% del canal descendente y encima en horizontal con los 26.790, que para el que no lo sepa... ¡Tachán, tachán, tachán! ¿De dónde salen? No salen de mi apetencia. Salen de este punto de pivote que tenemos aquí. La primera caída o la segunda caída importante de Bitcoin. ¡Pam! Previa al tortazo FTX. ¡Pam! Bueno, pues ese punto. ¡Ay, Dios mío! Pues ese punto es justo en el que estamos luchando, otra vez por intentar recuperar. Ya lo hicimos una vez, nos apoyamos en él. Fijaos que lo pasamos, nos apoyamos una, dos veces, subimos arriba, nos volvimos a apoyar. Fuimos otra vez, todo el techo, nos apoyamos, otra vez, hemos tanteado, lo hemos perdido, ¿vale? Queremos recuperarlo, esto es una locura. Pero claro, es que 50% del canal, señores, eso es complicado, ¿vale? Ya sé que en cuatro horas y en una hora hay muchísimo ruido, pero bueno, procuramos verlo en el mercado de una forma, de vez en cuando hacer un zoom. También hay que hacer un zoom out, y eso es lo que pretendo hacer ahora también. De momento vemos que en diario parecía muy bonito, pero todavía nos rompemos. Difícil que durante el fin de semana rompamos, porque ya sabemos que luego se genera un gap, que sí, que volverá a cerrarlo, todo el rollo, ¿no? Yo creo que, a ver, ha pasado suficiente tiempo como para volver a tocar la parte superior del canal, 27.900. Con esta horizontal que tenemos aquí, bueno, es una horizontal que marqué en su día, pero bueno. No es que sea más importante, más importante el donde toque la línea de tendencia. Sería el tercer toque. Creo que bajaremos, o sea, si la pregunta al final es, ¿bajaremos a la zona de 25? Yo creo que sí, vamos, lo doy por hecho. No sé si antes o después de ir a la parte superior e intentar atacar otra vez la zona de la Rose Line, pero tengo claro que los vamos a tocar. Dato importante, si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Bueno, pues la línea de tendencia de Rose Line principal que teníamos, que ya intentamos romper, rompimos, nos apoyamos en ella. Un apoyo con una falsa pérdida, nos hemos vuelto a ir arriba, estamos por encima. Hemos tocado el 50%, 51, y ahora mismo estamos en el 41,5. En cuatro horas podríamos recuperarnos y seguir a la alza, perfectísimamente, sea fin de semana o no, eso no es que sea indiferente. El volumen baja, vamos a ver cómo cerramos en los futuros del CME, es bastante importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que el SP500, fijaros en cuatro horas, el pepinazo que ha tenido y la vela de cuatro horas que parecía hasta que se podía desinflar. Y bueno, de momento, pues sigue sin desinflarse. Evidentemente ha bajado el volumen bastante, se nota, pero no se desinfla. En Bitcoin, bueno, nos queda una hora y media de esta vela en la que estamos ahora mismo, de cuatro horas, y bueno, pues ya vemos que sí, que el volumen está bajando. No es que haya sido un volumen espectacular el de esta vela, pero bueno, no está mal, pero no hemos roto. Necesitamos una ruptura con volumen en ese punto. Ahora, lo máximo que podemos hacer a lo mejor es una banderita durante el fin de semana, aburrirnos un poquito y bueno, pues intentar cazar ese gap que podemos intentar, bueno, pues buscarlo de alguna forma. El VLX ayer nos decía con la vela que teníamos una vela martillo, bastante maja, pues que hoy podíamos tener un día verde. A pesar de que el volumen era inferior al del día anterior y hemos subido, pero bueno, era superior a los días anteriores que eran velas verdes. Entonces, bueno, bien, por esa parte bien, o sea, que era previsible poder tener una vela verde hoy. Ethereum lo está haciendo mejor que Bitcoin, un poquitito mejor, ¿vale? Por su parte, así que bien pobre Ethereum, se ha apoyado una y dos veces. Está apoyándose ya demasiadas veces, quizás la próxima vez ya se nos venga un poquito más abajo dentro de toda esta zona de soporte que es bastante amplia. El total market hoy ha subido, evidentemente, y la dominancia de Bitcoin ha estado planita, estaba ahí subiendo cuando lo he visto antes, ahora que sí bajaba, está planita. El dólar index, ¿vale? Parecía que se nos iba a hundir y ha rebotado bastante bien. Y las altcoins, bueno, tenemos un poco de todo en altcoins. Ripple, por ejemplo, está un 2.34, bastante bien su comportamiento, sigue intentando ir al alza, a ver si llega a la zona de 0.52. En la parte más negativa, ¿vale? Vemos que tenemos, esto es el indiciento principal, no me interesa, me interesan los pares contra el dólar. Aquí están, tacatás, patatá, patatá, yo decía, lo veo raro. Bueno, en la parte positiva tenemos aquí, HITREP, TKO, un 10%, bueno, bien. Bien, esta es una zona de resistencia, como podemos observar a primera vista, así sin volvernos muy locos, efectivamente, vale. Veis que tenemos aquí un apoyo, un apoyo, una resistencia, o sea, ya vemos claramente que es una zona de resistencia, con lo cual le puede costar un poquito. Eso no quiere decir que no la pueda romper, porque está en el 50% de recibir pasándola en este momento, o sea que bastante bien en ese aspecto. Pero, velas, un 7.85, los cortos de Bitcoin vuelven a subir, te volvemos a tener presión bajista, un poquito, un poquitito, ahora lo vamos a ver. ARB, 4.74, bueno, sigue en la zona de soporte, perfectamente intentando romper la alza. Mañana, sábado, 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 día de Alcoins, a ver si nos dejan un poquito, un sábado, por fin, con día de Alcoins. Tenemos aquí también EOS, EOS intentando sobrevivir, vivir, sobrevivir. Fijaros la línea de tendencia de EOS, vale, más o menos. Vamos a ver por ahí, vale, ahí está, toque, 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 rompo, me apoyo, no puedo con los máximos anteriores, me voy abajo, puff. Siguiente objetivo, pues intentar ir otra vez a la zona del 1.30, desde los 87, desde esta zona, si cumple, vale, estamos hablando de un 44%, más o menos, seguramente un poquito más, pero bueno, yo no me iría más arriba, yo con un 40% estaría más que contento. Vamos a ver si primero debemos de tocar un poco más abajo, vale, pero estados atentos porque no es mala cosa, si el mercado va bien, es un porcentaje bastante interesante. Por eso me paro en EOS. STX, que también lo estaba haciendo bastante bien, tiene un 2.95 en toda esta vuelta que acaba de hacer, bueno, pues no ha llegado ni siquiera a los cierres que tenía aquí, en la zona de los 0.5726, más o menos, es una zona, no podemos decir, es que es un punto exacto, pero si ampliamos, vemos que, fijaros, curioso, los cierres que tenemos aquí, de estos mínimos, plazo, nos hemos apoyado en esos cierres y a rebotar, que tenemos aquí mechas, sí, vale, vamos a ver si lo perdemos y nos venimos a una parte un poco más abajo, es una zona importante también, por eso tenemos estas dos líneas, aquí esta zona debería ser de paradiña, vamos a ver si le vale, lo ha hecho bastante bien, con lo cual no tiene por qué fallar más, FED también un 2.78, XPR, KBA, JARN FINANCE, un 2.30 y RIPPEL que ya la estábamos viendo antes, JARN FINANCE, Madre mía, que lo ha visto y lo ve, eh, señores, 6.442 de 96.000, ¿quién dice que Bitcoin no puede llegar a 96.000 pavetes? Bueno, 95.000 y pico llegó a esta, ¿no? 95.000 y algo, bueno, la cuestión es esa, si JARN FINANCE ha llegado, ¿por qué Bitcoin no? Esa es mi pregunta, ¿vale? Eh, por la parte positiva, ¿qué tenemos? Ahora tenemos previsto, si tenéis alguna cosa, alguna, algún valor que queréis analizar, me da igual que sea de bolsa o que sea de Egipto, eh, da igual, eh, lo analizamos, ahora tenemos que ver, eh, algo, una petición que tenemos por ahí, el lado negativo, aparte de los leverage, que bueno, hay dinero gratis, con lo cual no nos importa, tvk, arpa, bel, melos, 366, mmm, y ya poca chicha, tampoco hay unas pérdidas que ser importantes, que a esos 4 o 5 primeros valores, tampoco tienen nada del otro mundo, eh, tenemos que ver render, no sé qué es render, si no sé qué es render, ¿qué hago? Me voy aquí al CoinMarket, coño, y digo render, render, render token, iCar, render, tren render, imagino sea render token, de este, como no sé lo que es, pues yo prefiero primero ver a ver, qué antigüedad tiene, qué análisis es, porque si no, qué análisis vas a hacer sobre esto, y no me sale ninguna gráfica, vale, aquí está, eh, jodó, es que aquí no hay chicha ni limonada, o sea, es que no, a ver, ahora sí, joder, madre mía, vale, del año 20, agosto del 20, pego un subidón tremendo, a 7.8, está en 2.8, no para de subir, run, 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 vale, hay que ver, eh, en valores de este tipo, tenemos que ver, eh, yo lo desconocía, ¿vale? Noticias sobre el token, eh, qué fundamentales tiene, por qué esta subida, es importante, eh, porque es una muy buena subida, es una subida tremenda, eh, vale, render network, expedition, Sergio. Ah, vale, 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 nah,iesz, ya sé cuál es, hacía mucho tiempo, desde por lo menos el verano pasado o más, que no lo, que no lo veía, ya sé cuál es, puede tener muchísimo valor el render en red evidentemente es algo que se utiliza mogollón, lo que pasa es que en las granjas de render ya sabemos que hay gente que esto se utiliza para minería render network para conectar artistas y estudios que necesitan GPU para computar power with mining power nets pueden rentar las capacidades de las CPU es que es genial, es decir, si tú tienes que renderizar un proyecto de vídeo, un proyecto 3D, un proyecto, lo que sea, utiliza esa red para hacerlo, bueno, pues si parece ser que debe ser que han llegado a acuerdos, que tienen algo, mirad bien las noticias del token porque está subiendo una auténtica barbaridad y bueno, pues creo que puede ser muy bueno vamos a ver, Rndr raro que no lo tenga es muy raro porque porque lo he visto seguro en Crypto Binance vamos a añadirlo vale vamos a ponernos aquí esta subida, que era la que veíamos ahí es la que me la que me inquieta vale tenemos una zona por aquí tenemos control click ya sabéis ya tenemos otra zona aquí apoyo, apoyo, apoyo lo pierdo arriba y me voy al carajo uno y dos techos ¿veis? y nos vamos abajo resistencia lo paso no puedo otra vez arriba con doble suelo y me voy arriba vale lo siguiente lógico sería un apoyo en la zona vale 2,22 aproximadamente objetivo de momento lo tenemos aquí veis un toque dos toques zona de 3,26 aproximadamente quizás un poquito más arriba 3,30 y bueno creo que sería suficiente de momento por ahora estamos hablando de un 20% más al alza pero si me dices ¿tú entrarías ahora? no yo no entraría ahora ¿por qué? porque el camino de carlos el diente de sierra que ha hecho parece que estaba bastante realizado esperaría un pullback un apoyo en esa zona además probablemente efectivamente nos pueda coincidir con un soporte de la línea de tendencia también si sigue subiendo en ese formato ahora bien cuidado porque también si juntamos máximos podemos estar formando una cuña que si la rompe la baja nos vendríamos otra vez al siguiente anterior entonces eso es algo que tenemos que vigilar no deja de ser un altcoin y lo que hay ahora la subida que lleva fijaros que desde lo que es el inicio del año ha pegado un pepinazo del 626% ojo ojo o sea el primer retroceso que hizo del doble techo se nos ha ido a la zona golden poke y a partir de ahí ni siquiera hay un cierre por debajo a partir de ahí un rebote importantísimo apoyándose siempre en zona Fibonacci una que no pudo la pasó se apoyó en ella sigue para arriba o sea que muy bien la que ha hecho es técnicamente muy buena lo único que es vamos a ver si aquí está cuña la forma y si presiona aquí y no lo pierde vale te lo compro porque tenemos una buena subida pero si pierde la zona mínimo 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 al 1.62 como mínimo entonces a ver vamos a hacer una medición desde este máximo que hemos hecho hasta aquí este siguiente impulso fíjate justo nos daría en la zona de golden pocket donde se paró aquí una vuelta ahí estaría estaría interesante bueno la subida de esta última caída vale pas nos marcaba tp1 justo ha tocado en él siguiente objetivo estaría en la zona de los 388 que nos marca prácticamente lo que es este otro punto de pivote el siguiente o sea que 4 bueno si lo cumple fiesta pero bueno yo estaría bastante atento con él poco más que añadir no me habéis hecho más peticiones con lo cual me pidió el fin de semana libre bueno bitcoin intentando recuperar esa vela que se venía abajo ahora está recuperándose al alza a ver si es capaz de subir y poco más a ver si podemos aprovechar ese gap training a ver si mañana nos dejan un día de altcoins y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao un día de altcoins